¿Qué es turismo? Según la Organización Mundial del Turismo, en el año 2005, definió que el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros y el turismo abarca sus actividades, necesidades y demandas en el lugar de destino. El consumo de servicios turísticos por parte de los viajeros involucra un gasto turístico que aporta al desarrollo económico de los destinos. ¿Sabías que la OMT es la principal organización que promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, entregando directrices a la comunidad internacional sobre nuestro sector? El éxito del turismo está basado en la práctica de la asociatividad y la colaboración entre estos actores, a través de redes colaborativas. Hoy, el turismo está consciente de sus impactos, tanto negativos como positivos, de la actividad en un destino, por lo que hoy el turismo de masas va quedando en el pasado para dar paso a un nuevo turismo más ético, sustentable y responsable. El concepto de turismo ha evolucionado en el tiempo, ofreciéndonos hoy una mirada fresca y actualizada, contraponiéndose al turismo masivo.